Hola amigas y amigos, bienvenidos a su canal México Informa. En esta ocasión vamos a ver a Violeta Vázquez Rojas pegándole a dos opositores, bueno, y a tres incluidos con Leo Zuckerman, pegándoles, desmintiendo toda esa información falsa que se ha propagado a través de las redes y los medios de comunicación conservadores corporativos sobre el huracán Otis en Acapulco. Corre video. Hay que felicitar al presidente López Obrador porque ha unido al país en torno a esta tragedia y la respuesta ha sido expedita, la gente está muy contenta en Acapulco por la reacción del gobierno. Noto un dejo de ironía en tu pregunta. Lo noto bien. Bueno, yo creo que ha habido, en tiempos de crisis, los propagandistas de cualquier corte ideológico aprovechan para incidir en el ánimo de la gente. Es un momento en el que el ánimo de la gente está frágil, está vulnerable, está impactado. Y lo que digas en un momento de crisis, pues deja una huella mucho más profunda que si dijeras tú mismo o en cualquier otro momento en el que las cosas fueran normales. Entonces creo que sí ha habido una reacción, la verdad, muy lamentable, pero muy lamentable de varios medios de comunicación, varios periodistas, que se han dedicado a difundir activamente noticias falsas, videos sin confirmar. Bueno, estas cadenas de WhatsApp, bueno, hasta Felipe Calderón tuvo que salir a decir que no estaba confirmado este audio que circulaba por las redes sociales donde supuestamente los militares asaltaban a la gente que llevaba ayuda. Y fue una campaña muy activa para, bueno, uno, para desprestigiar la respuesta al gobierno y dos, para boicotear la solidaridad de la sociedad mexicana, que es una tradición muy arraigada en este país. Yo nunca había visto un llamado a no donar, nunca en mi vida. Y fuimos a oposición. Fueron pocas voces las que dijeron eso. Pero fue una campaña inaudita, además indolente. Y yo creo que el presidente está respondiendo también a esas campañas. Yo sé que hay quienes dicen, como Jorge Cepeda, él tiene que actuar en este momento como presidente y dejar pasar esas cosas y enfocarse en su labor. Lo leía yo, ¿de acuerdo? Pues yo creo que en este momento lo importante es que despliegue todo lo que tiene que desplegar y todas las instancias que están ahorita trabajando en Acapulco. Eso es lo más importante. Y después, yo sí creo que debe haber una manera de alertar a la gente acerca de posibles manipulaciones que puede haber, ¿no? Sí, pero lo pueden hacer voceros, pueden hacerlo otro. De acuerdo, a lo mejor es una cosa de estilo que no nos gusta. A mí me ha faltado, te lo digo y lo digo porque lo he dicho en esta mesa desde el primer día, me ha faltado el líder que una a México en esta situación de emergencia. Y creo que no puede ser otro más que el presidente. Pero pues es que no parece que haya un afán de unidad de parte de otros actores políticos. Yo creo que la gente está unida, la gente está colaborando, hay muchísima gente en los centros de acopio, en las escuelas, los niños, bueno, no sé, en tu casa también llegan a pedirte para el acopio. Es decir, sí está habiendo la respuesta que usualmente hay en la sociedad mexicana de solidaridad. El presidente ha hecho dos o tres declaraciones, francamente no me parece que han sido el centro de su discurso. Ha sido mucho más importante en las mañaneras la información de todo lo que se está desplegando y sobre todo de las acciones de la CFE, por ejemplo. Ha sido muy incumiable. Sí, la CFE, hay que decirlo, siempre ha tenido una gran capacidad en emergencia, como el ejército y como la marina, hay que decirlo, ¿no? Los que no estamos de acuerdo con la 4T, los que criticamos, los que ideológicamente nos sentimos lejanos a ese proyecto, en fin, y es nuestro derecho, desde luego. Lo que estamos diciendo es, queremos presidente, Violeta. Pero no quieren a ese presidente. A ver, quiero nada más hacer unas puntualizaciones. Bueno, ese presidente que sigue dividiendo hasta en estas situaciones, pues no. A ver, quiero hacer unas puntualizaciones. Primero, el plan de la emergencia de la Guardia Nacional se activó desde las 8 de la noche. No es verdad que no había albergues, no es verdad que no hubo perifoneos. Es decir, sí hubo acciones muy, digamos, en esa ventana que dice Carlos, súper apretada, en cuanto se supo de la categoría del huracán. Fue muy poco, es verdad, pero era también una... Es decir, no es verdad que no se hizo nada. Eso quisiera nada más decirlo. Ahora, sobre lo del presidente, mira, en el mensaje del presidente, bueno, primero, sobre esta concentración de toda la ayuda a través de las Fuerzas Armadas, hay que recordar que eso fue como en las primeras horas después del huracán. Sí, sí. En que estaban los caminos bloqueados. O sea, la gente es capaz, es muy capaz de lanzarse en sus camionetas a llevar el apoyo, pero en una carretera que no sabes en qué condiciones está, que estaba dañada, etc., pues a mí me parece que lo normal, es decir, en este momento se lo va a llevar la Sedena. Y creo que hay confianza en las Fuerzas Armadas, eso ya lo hemos discutido muchas veces en esta mesa, son tanto la Sedena como la Secretaría de Marina de las instituciones. Y en esto son muy buenos, la verdad. Sí, son muy buenos y son en este momento las instituciones más confiables. Entonces, también tratar de minar la confianza en esas instituciones, me parece que eso es politizar de manera muy negativa. Y por otro lado, lo último que quiero decir es, estoy de acuerdo en que este es un momento de tragedia, requiere mucha solidaridad, va a ser costosísima la reconstrucción, lo estaba diciendo ahorita Paula, que trae unos buenos datos. Pero, ¿y por qué le estamos dedicando tanto tiempo a la respuesta, a lo que dice el presidente? O sea, si nos indigna tanto, si no nos parece que convoque a la unidad, pues entonces, ¿por qué no hablamos mejor de lo que sí se está haciendo, de lo que se tiene que hacer, de dónde se puede mandar la ayuda, etc.? Es decir, como también concentrar toda la discusión en torno a la figura del presidente, que ya sabemos que es una figura confrontativa, que no veo cuál es la productividad de esa discusión. Me parece interesante. Creo que aquí nadie está defendiendo que la prensa se debe callar, al contrario, hoy justamente un reportero de Animal Político decía, estaba transmitiendo con un, gracias al Internet, que les puso la Sedena en un campamento a los comunicadores, porque nadie está callando la prensa. Lo vi. Lo que sí es que no, o sea, está el límite de las noticias falsas y sin verificar. O sea, eso sí es una falta ética que es pésima para el propio Grego. Es una realidad en el mundo actual. Totalmente, y eso creo que sí, no se debe justificar de ninguna manera. A mí me gustaría decir, ¿dónde está el Estado? Bueno, ahorita en este momento, hasta el reporte que se dio hoy, hay 13 mil elementos del Ejército, 2 mil servidores de la Nación que han estado censando 32 mil casas con la propia secretaria ahí en persona. Han ido titulares de la COFEPRIS, de Conagua. Ya dijimos, el 75% del servicio de electricidad ya se ha restablecido en cinco días. Es decir, allí está el Estado. Yo no tengo ninguna duda de que hay un despliegue bastante espectacular de todas estas instancias del Estado, que sí es suficiente, que si no, que si van muy rápido, muy lento, todavía no es el momento, yo no tengo criterios para evaluarlo en este momento. Creo que apenas vamos unos días, una semana después del huracán, pero creo que sí, sí hay Estado. Y una última cosa que quería decir, porque sucedió justo cuando veníamos para acá. Hoy el presidente le dijo a la presidenta de la Corte que el dinero de los fideicomisos lo donara Acapulco, y la presidenta contestó. ¿Qué va? No cabe duda, no hay desperdicio en todas las palabras que acaba de decir Violeta. No sé cómo empezar. Lo primero, si hubiera dictadura, la Sedena no pondría internet para que los reporteros pudieran mandar sus reportes a las estaciones para que se sepa lo que está pasando en Acapulco. Número uno, una dictadura controla hasta los medios de comunicación, lo sabes. Y ahí tuvo que bajar la cabeza Leo Zuckerman y aceptarlo. Los opositores que están criticando a la Sedena y a la Marina, nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, en septiembre pasado nunca los criticaron, los opositores, los que antes eran gobierno y ahora son opositores, nunca la criticaron. Y están en un ranking del 1, 2 y 3 con la Guardia Nacional sobre las instituciones más confiables y más queridas y más respetadas de México. Y ahora resulta que porque en la administración de López Obrador, él es el comandante supremo, ya no sirve la Sedena y la Marina, que los tiene trabajando haciendo aeropuertos y puentes y trenes allá en el sur. Bueno, yo quiero más de esas Fuerzas Armadas y no las de Ayotzinapa y no las que reprimían al pueblo. Yo quiero más un ejército constructor que un ejército represor. Pero bueno, yéndonos al otro tema, de que está Violeta desmintiendo a estos opositores que dicen que el gobierno no hizo nada. Claro, hubo perifoneo, como dijo, hubo alerta. Incluso hay unos que critican a Evelyn, que ¿dónde estaba? Evelyn no es alcaldesa de Acapulco, Evelyn es gobernadora de Guerrero. Y los estados que viven en la costa saben perfectamente que cuando viene una tormenta tropical no es necesario que un gobernador esté allí en la ciudad, en esa ciudad porteña. Eso lo sabemos todos, lo sabe todo el mundo. Evelyn no se encontraba en Acapulco porque iba a ser una tormenta tropical, ya lo dije, que iba a impactar Acapulco, pero como las 10.500 tormentas tropicales que han pegado en Acapulco durante, no sé, los últimos 300 años, no era nada del otro mundo. Lo que los meteorólogos en Estados Unidos y México no pueden entender es como en cuestión de horas pasó de tormenta tropical a un huracán de la máxima categoría que se puede encontrar. No les dio tiempo de hacer nada a los residentes de Acapulco. Si López Obrador, y eso quiero que quede muy claro, un humanista, el máximo líder político de Latinoamérica, si él hubiera sabido que si le hubiera llegado el parte de que un huracán de la clasificación más alta iba a impactar Acapulco, hubieran dejado sola la ciudad, hubieran evacuado todo el mundo. Pero este fenómeno natural fue irregular. Se hizo en cuestión de horas. Agarró a todos por sorpresa, a la gobernadora, al gobierno, a todos. Entonces se está tratando de construir ahora. Vamos a construir Acapulco, pero los opositores carroñeros están sacando raja política de esto. Entonces vamos a concentrarnos, como dice Violeta, en lo que Obrador está diciendo positivo y en lo negativo. No es momento de politiquería. Eso es lo más importante. Guerrero, Acapulco, guerrero en este momento. Es lo más importante. Pero bueno, esa fue mi opinión. Dime tú qué opinas. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!